Necesito un poco de tiempo para poder meditar, necesito saber por qué existo, necesito saber la verdad, necesito tomarme distancias para poderme escapar de las tinieblas del mundo y de la sabia humanidad, necesito que el Espíritu Santo me toque y me vuelva a tocar, que Jesús tendrá en mi vida para no quedarme atrás. Jesucristo, Jesucristo, es la única esperanza, Jesucristo es el camino, el que da la vida nueva, el que cambia tu destino. Jesucristo, Jesucristo, es la única esperanza, Jesucristo es el camino, para llegar a la casa de tu Padre el verdadero. Necesito un corte de mangas, a tanta formalidad, necesito quitar mi arrogancia, porque en él no puedo pensar. Necesito abrazar a un amigo, con amor y sinceridad, necesito decir que lo quiero y que en todo lo voy a ayudar. Jesucristo, 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 es la única esperanza, Jesucristo es el camino, el que da la vida nueva, el que cambia tu destino. Jesucristo, 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 es la única esperanza, Jesucristo es el camino, para llegar a la casa de tu Padre el verdadero. Jesucristo, Jesucristo, es la única esperanza, Jesucristo es el camino, el que da la vida nueva, el que cambia tu destino. Jesucristo, Jesucristo es el camino, el que cambia tu destino.